¡Aquí está! Todo esto es el ritmo, la magia y la sensación Recorriendo todos los escenarios de nuestro país Haciendo bailar a todos los públicos Todo esto es la fiesta, el color y todo el ritmo de una pasión Señoras y señores, aquí va la banda al rojo ¡Vivo! De adentro tengo su recuerdo Anclado en un puerto a orillas del miedo Queriendo hacerse alabar, soltar sus amadas Mi piel adentro, suspiro sin alas Un caramelo que no sabe a nada Y llena mi vida, que sigue vacía mi piel Yo la recuerdo, ese amor que se acuesta conmigo Ese amor que aún vive en mí Un amor convencido va, por mis cinco sentidos Va, recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo va, evitando mi mente Va, caminando desnudo Y el adentro caliente va Este amor convencido va, por mis cinco sentidos Va, caminando dormido Na, 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 na Fiel adentro tengo el sentimiento Lavado en el medio de mis lamentos Queriendome desangrar Volando mi alma Y piel adentro también mis palabras Recordándome que lo siento Agulle mi vida Canción conocida Y piel adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que aún vive en mí Un amor convencido va, por mis cinco sentidos Va, recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo va, evitando mi mente Va, caminando desnudo Y el adentro caliente va Este amor convencido va, por mis cinco sentidos Va, caminando dormido Oh, 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 oh Un amor convencido va, por mis cinco sentidos Va, recorriéndome todo Y el adentro caliente va, por mis cinco sentidos Y el adentro caliente va, por mis cinco sentidos Y el adentro caliente va, este amor convencido va, por mis cinco sentidos Y el adentro caliente va, caminando desnudo Y el adentro caliente va, por mis cinco sentidos Y el adentro caliente va, por mis cinco sentidos va, por mis cinco sentidos ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome mi vida, no sé por qué Llenando de tristeza y soledad cada momento que no estás aquí Ay, Júpiter, Júpiter, disco por Dios Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo, el frío dibujado en la piel A punto de gritar, se esconde llanto con la pared Después desaparece y me vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía, no sé por qué ¿Por qué me abandonaste sin tus besos y caricias? Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome mi vida, no sé por qué Llenando de tristeza y soledad cada momento que no estás aquí A punto de gritar, se esconde llanto con la pared Después desaparece y me vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía, no sé por qué ¿Por qué me abandonaste sin tus besos y caricias? Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome mi vida, no sé por qué Llenando de tristeza y soledad cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? Sin que nos quede nada por dentro Creo que debemos hablar Llevamos mucho tiempo jugando al amor Y ambos queremos nuestra libertad Tantos tormentos, tantas traiciones Ya no deberán de seguir Ya me siento cansado de tanto mentir Estoy asqueado de tanto fingir Mentiras, sufrimientos Malos tiempos Cambiarán ya sin ti Razones, miles Ya no puedo seguir Soportarte es morir Ya no quiero tenerte a mi lado jamás No, no, no Ya se acabó Lo que existe una vez terminó Me alegro por mi vida Que estaba perdida Con tu falso amor No, no, no Ya se acabó Lo que existe una vez terminó Por fin llegó el final de esta falsa comedia Que hicimos tú y yo Sin que nos quede nada por dentro Creo que debemos hablar Llevamos mucho tiempo jugando al amor Y ambos queremos nuestra libertad Tantos tormentos, tantas traiciones Ya no deberán de seguir Ya me siento cansado de tanto mentir Estoy asqueado de tanto fingir Mentiras, sufrimientos Malos tiempos Cambiarán ya sin ti Razones, miles tengo Ya no puedo seguir Soportarte es morir Ya no quiero tenerte a mi lado jamás No, no, no Ya se acabó Lo que existe una vez terminó Me alegro por mi vida Que estaba perdida Con tu falso amor No, no, no Ya se acabó Lo que existe una vez terminó Por fin llegó el final de esta falsa comedia Que hicimos tú y yo No, no, no Ya se acabó Lo que existe una vez terminó Me alegro por mi vida Que estaba perdida Con tu falso amor Se acabó mi vida Ya no juegas conmigo amor Noche sobre tu piel mojada Temerosa mientras que mis manos te enredaban Dulcemente apasionada Nos hicimos el amor sin pensar en nada La claridad del verano El mar que rompe con furia El temor y el deseo de un día de lluvia Un beso de agua salada Un misterioso horizonte Una noche estrellada Te amo de veras Te amo lo juro Te amo, te amo de veras Y tú te enamoraste lentamente Sin pensar que nada duraría eternamente Por mí yo te amaría para siempre Pero fue el destino quien lo quiso diferente Ya no te amo Pequeño gran amor Solo pequeño gran amor Nada más que eso Nada más Olvídate de este nuestro Pequeño gran amor Ahora que no sé qué decirte Ahora que no sé cómo dejarte Olvídate de nuestro pequeño gran amor La ternura de tu mirada Tan distinta a las demás ¿Cómo lo olvidarías? Noche y día Te buscaba Y no supuse que De ti me alejaría Una flor que marchita Un amor que se ha ido Una puerta que encierra Un tesoro escondido Un grito desesperado Una lágrima más La peor cosa ha pasado No estoy tan seguro Si te amo de veras No estoy, no estoy tan seguro Pensar en que en un principio Ni me hablabas No querías verme Y era yo Quien te esperaba Quizás Hoy te resulte Diferente Porque ahora Quiero que me quites De tu mente Y olvides este Pequeño gran amor Solo pequeño gran amor Nada más Que eso Nada más Olvídate de este Nuestro pequeño gran amor Ahora que No sé qué decirte Ahora que No sé cómo dejarte Olvídate Nuestro pequeño gran amor Si Vamos A ver cómo se mueve con la banda Pequeño gran amor Solo pequeño gran amor Nada más Que eso Nada más Olvídate de este Olvídate de este Nuestro pequeño gran amor Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el amor? Dime si él te supo querer Tanto como yo te amé Y no te dejo de amar Y si nada me quieres decir Deja que yo hable por ti Verte de ser tan feliz Lo que sufrí yo por ti Ya ni me acuerdo Porque estás aquí Por mi parte Al final comprendí Que no soy casi nada sin ti Solo pasa y quédate mi amor Deja tu maleta y siéntate Solo pasa y hace cuenta que Nunca te marchaste Ni tuviste que volver Solo pasa y quédate mi amor Todo está en su sitio Como ayer Todo lo que te perteneció Todos los detalles Y también mi corazón Ay, quédate, quédate Esta casa sigue siendo de los dos Ay, quédate, quédate Ni siquiera tienes que pedir perdón Ni siquiera tienes que pedir perdón Quédate, amor No te vayas nunca más Hola, mi amor, ¿cómo estás? Deja que te invite un café Cada hora hay día con té Y hoy se cumple sin ti Justo un año y un mes Nadie ocupó tu lugar Nadie y nadie se podrá comparar Ven, acércate por favor Lo que sufrí yo por ti Ya ni me acuerdo por qué estás aquí Por mi parte al final comprendí Que no soy casi nada sin ti Solo pasa y quédate mi amor Deja tu maleta y siéntate Solo pasa y hace cuenta que Nunca te marchaste Nunca te marchaste Ni tuviste que volver Solo pasa y quédate mi amor Todo está en su sitio como ayer Todo lo que te perteneció Todos los detalles y también mi corazón Ay, quédate, quédate Esta casa sigue siendo de los dos Ay, quédate, quédate Ni siquiera tienes que pedir perdón Ni siquiera tienes que pedir perdón Amor, amor, no te preocupes por qué Porque no te voy a abandonar Siempre estaré contigo, mi vida Si estás asustada Porque no pasó nada Tu madre te observa Te ves temerosa Te ves temerosa Hasta crees que eres la primera En estas cosas Yo sé que a cualquiera Le puede pasar que de pronto Te encuentres muy sola en la vida Pero dime, ven y dime Quién lo hizo Porque te quieres matar Pero dime, ven y dime Quién lo hizo Solo te quiero ayudar No, no te asustes Yo soy tu amigo No, no te voy a dañar Te necesito a ti y a tu hijo No les de fallar No, no, no Tu vientre es distinto No quieres tenerlo Pero piensa amor Que ahora somos tú y yo Para defenderlo Amor, ya no llores Y ven a mis brazos Pues yo solo quiero Que seas feliz Aquí a mi lado Pero dime, ven y dime Quién lo hizo Porque te quieres matar Pero dime, ven y dime Quién lo hizo Solo te quiero ayudar No, no te asustes Yo soy tu amigo No, no te voy a dañar Te necesito a ti y a tu hijo No les de fallar No, no, no Y él Hoy que tengo otro querer Que ocupa tu lugar Te debo confesar Que no siento lo mismo Tu amor Sigue latente en mí Y no puedo negar Y tengo que aceptar Que anhelo estar aquí contigo Si supieras Si supieras que a su lado Pienso en ti Que he pronunciado tu nombre Frente a ella Que en sus brazos No he sentido ese calor Que en los brazos Tú y yo siempre Lo encontré Si supieras cuántas veces Yo lloré Cuántas noches de agonía Por tu amor Si supieras que me muero Si supieras que me muero de pensar Fue grande mi error Debí pensarlo bien Ahora no sé Ahora no sé qué hacer Sin ti no puedo ser feliz Y si supieras Si supieras que a su lado Pienso en ti Que he pronunciado tu nombre Frente a ella Que en sus brazos No he sentido ese calor Que en los brazos Tú y yo siempre Yo encontré Si supieras cuántas veces Yo lloré Cuántas noches de agonía Por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar De tu corazón Si supieras que a su lado Pienso en ti Que he pronunciado tu nombre Frente a ella Que en sus brazos No he sentido ese calor Que en los brazos tuyos Siempre yo encontré Si supieras cuántas veces Yo lloré Cuántas noches de agonía Por tu amor Si supieras que me muero De pensar Que alguien pudiera ganar Tu corazón Si supieras que a su lado Pienso en ti Que he pronunciado tu nombre Frente a ella Que en sus brazos No he sentido ese calor Que en los brazos tuyos Siempre yo encontré Menea pa' aquí Menea pa' allá Menea pa' allá Mírala como se mueve Como menea la condena Menea pa' allá Menea pa' allá Menea pa' allá Mírala como se mueve, como menea la condenaje Menea, menea Mírala como se mueve, como menea la condenaje Cuando ella baila me gusta que se agite Si me gusta Con cada movimiento ella me derrite Mucho, mucho Cuando me mira el corazón me late Late, late Con esa cinturita bate que bate Menea Menea Mírala como se mueve, como menea la condenaje Menea Menea Mírala como se mueve, como menea la condenaje Si, mira Me fui para una fiesta a disfrutar con ganas Me fui para una fiesta a disfrutar con ganas Estaba bien contento y un traguito me daba Estaba bien contento y un traguito me daba Mírala como se mueve, como menea la condenaje Mírala como se mueve, como menea la condenaje Me fui para una fiesta a disfrutar con ganas Me fui para una fiesta a disfrutar con ganas Estaba bien contento y un traguito me daba Estaba bien contento y un traguito me daba Mírala como se mueve, como menea la condenaje 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 Hace tiempo que yo la andaba buscando Hace tiempo que yo la andaba buscando Hace tiempo que yo la andaba buscando Y por cosas de la vida la encontré Y por cosas de la vida la encontré Y como lo ve, la encontré Ay, cada día, vida mía, pienso en ti Cada día, vida mía, pienso en ti Cuando estoy contigo siento que el cuerpo me pica Cuando estoy contigo siento que el cuerpo me pica, 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 pica Guay, me pica, guay, me pica Que te pica, que te pica Yo no sé pero me pica Pica, 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 pica Guay, me pica, guay, me pica Que te pica, que te pica Yo no sé pero me pica Hace tiempo que yo la andaba buscando Hace tiempo que yo la andaba buscando Y que yo la andaba buscando Y que yo la andaba buscando Y por cosas de la vida la encontré Y por cosas de la vida la encontré Y como lo ve, la encontré Ay, como lo ve, le encontré Ay, cada día, vida mía, pienso en ti Ay, cada día, vida mía, pienso en ti Cuando estoy contigo siento que el cuerpo me pica Cuando estoy contigo siento que el cuerpo me pica, 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 pica Güey, me pica, güey, me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé, pero me pica Pica, 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 pica Güey, me pica, güey, me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé, pero me pica No sé si son las ganas de abrazar y de besar De tu cuerpo acariciar, pero me pica Pica, 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 pica Guay, me pica, guay, me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé, pero me pica Pica, 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 pica Guay, me pica, guay, me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé, pero me pica Si te pica, pica ¡Pica, pica, 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 pica Música 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 Por medio de una carta tú me dices que te alejas Estás enamorada que encontraste tu pareja Pero quiero que sepas que de amor yo no muero No pierdo la esperanza y yo aquí siempre te espero Y no me desespero por tu amor, no me desespero La tuya es aventura y mi amor es verdadero Y no me desespero volverás, no me desespero Porque el amor perdura y lo demás pasa ligero Yo sé que no conoces nada, nada de la vida Y hay cosas en tu mente que te tienen confundida No voy a detenerte, quiero que te desengañes Y sufrí por amor cuando a lo lejos me extrañes Y no me desespero por tu amor, no me desespero Lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero Y no me desespero volverás, no me desespero Porque el amor perdura y lo demás pasa ligero Y no me desespero por tu amor, no me desespero No me desespero por tu amor, no me desespero Lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero No me desespero, no me desespero volverás No me desespero porque el amor perdura Y no lo demás pasa ligero No me desespero, no me desespero por tu amor No me desespero por tu amor, no me desespero Lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero No me desespero, no me desespero Sorprendido por tus besos Es que yo empecé a dudar de tu cariño Como si yo fuera un niño, me engañaste sin razón Arojando el corazón al infinito abismo Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor No tuviste compasión, a pesar que fui tu esclavo Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor, no tuviste compasión A pesar que fui tu esclavo Te cien ahora Todo el grito, mi destino maldecido Ya lo ves, estaba escrito Me he quedado en el camino Haciendo de él un nuevo amor Ya no quiero compasión Ya no quiero tu cariño Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor, no tuviste compasión A pesar que fui tu esclavo Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor, no tuviste compasión A pesar que fui tu esclavo Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor, no tuviste compasión A pesar que fui tu esclavo A pesar que fui tu esclavo Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor, no tuviste compasión A pesar que fui tu esclavo, no tuviste compasión A pesar que fui tu esclavo, no tuviste compasión Pero que está pasando, pues que acaso tu me quieres ver nadando En las lágrimas brotadas del dolor, no tuviste compasión Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te lo pido Yo nunca pido nada Y digo que no Y digo que no Digo que no Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Que no se pedir No se rogar No se llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Ya estás en mi vida Pero no lo sabes Ya estás en mi vida Pero, pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no No quiero un poco Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Y lloro sin lágrimas Y grito sin voz Nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera pedir Y quisiera llorar Y quisiera rogar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Ya estás en mi alma Pero no lo sabes Ya estás en mi vida Ya estás en mi vida Pero, pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Y digo que no Por orgullo digo no Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Ya estás en mi alma Pero no lo sabes Ya estás en mi vida Pero, pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Y sigo diciendo que no Digo que no Digo que no Por orgullo digo Por orgullo digo Por orgullo digo no Así es la ley Así es la ley Hay un ángel He hecho He hecho para mí He hecho para mí Dando dos años Y pasar por todo sin pensar Que me sentar Temé sin que se amar El final que me salvó El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo Tú Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Me rachas el dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Cuando es lo fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia dónde tú estás Hacia dónde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachaste el dolor De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachaste el dolor Porque tú Porque tú eres El ángel que quiero yo Pégale ponja Pégale ponja Dejándome tus besos Dejándome tus besos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachaste el dolor Rachaste el dolor De nuevo Tú Porque tú Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo El ángel El ángel Y siempre Fiel Fiel A ti Mi corazón Latió Destino Que nació De un sueño Sin final Destino Destino Que Marcó Un sumo Sin igual Fuiste Feliz Resplandor Después Queriendo Queriendo Me Porque En tus ojos Dislumbre Tal vez El amor Que yo soñe Tú Eres Para Mi Destino De mi amor y siempre fiel a ti mi corazón a ti a ti a ti tú eres para mi destino de mi amor y siempre fiel a ti mi corazón la Dios como pasan los años mujer como cambian los tiempos tanto hace que no hablamos tanto hace que no te veo porque las cosas lindas duran tan poco tiempo ya pasaron diez años y aún no puedo creerlo hoy he vuelto a soñarte y eso es lo que no quiero soy un hombre casado tengo hijos y la amo puede ser la nostalgia o simplemente sueños más ya sea lo que sea yo de ti no quiero saberlo como pasan los años mujer como cambian los tiempos cuanto hace que no hablamos tanto hace que que no te veo porque las cosas lindas duran tan poco tiempo ya pasaron ya pasaron diez años y aún no puedo creerlo hoy he vuelto a soñarte y eso es lo que no quiero soy un hombre casado tengo hijos y la amo puede ser la nostalgia o simplemente sueños más ya sea lo que sea yo de ti no quiero saberlo ¡Ay! ¡Ay, Comodoro, por Dios! Hoy he vuelto a soñarte y eso es lo que no quiero soy un hombre casado tengo hijos y la amo puede ser la nostalgia o simplemente sueños más no importa lo que sea yo de ti ¡Ay, La Pucha! ¡No quiero saberlo! Tonta ¡Cómo no voy a quererte! ¡Tonta! ¡Cómo no voy a quererte! ¡Cómo no voy a extrañarte! ¡Cómo no voy a extrañarte! ¡Ay, La Pucha! ¡Cómo no voy a quererte! Cómo no voy a esperarte, cómo no voy a extrañarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte amor, cómo no quiero perderte Conta, cómo no voy a quererte, cómo no voy a extrañarte, cómo no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz Y la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero, no puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero, me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte amor Te amo, te amo, te extraño, te sueño Deja de jugar conmigo, tu cuerpo lo desean todos ¿Por qué no me dejas ahora? Yo pienso sería mejor Siempre yo confié en ti, y me estabas engañando Y ahora que me he dado cuenta, no quiero más pensar en ti Yo tenía mi mente en ti, y me diste otro querer Es por eso mi amor, no te puedo olvidar, lo mejor de mí fuiste tú Y tú lo sabes muy bien, hoy te toca perder como a mí Deja de jugar conmigo Tu cuerpo lo desean todos, ¿por qué no me dejas ahora? Yo pienso sería mejor Siempre yo confié en ti, y me estabas engañando Y ahora que me he dado cuenta, no quiero más pensar en ti Yo tenía mi mente en ti, y me diste otro querer Es por eso mi amor, no te puedo olvidar, lo mejor de mí fuiste tú Y tú lo sabes muy bien, hoy te toca perder como a mí Ay, 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 por Dios, La Rioja Si me preguntan por ti Te juro que a veces miento, para ocultar lo que siento Ya que bastante sufrí Uno debe saber Que tengo el alma en un hilo Y estoy más muerto que vivo Con una llaga en la piel Si me preguntan por ti Siento en mi pecho una roca Mi corazón en la boca Golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo Aunque me escuchen reír Jamás, 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 jamás te enterarás Si te deje de amar Jamás vas a saber Si me muero de sed Por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás No lo conseguirás Esta vez no podrás No lo vas a saber Ya te llevo en el alma No te arranque de mi piel Vamos la gente linda de Río Turrio Y veintiocho de noviembre ¡Ejé! Si me preguntan por ti Recuerdo tu risa tierna Luego me tiemblan las piernas Y ya no sé qué decir Si me preguntan por ti Prefiero cambiar de tema Porque me mata la pena De que no estés junto a mí Jamás, jamás te enterarás Si te deje de amar Jamás vas a saber Si me muero de sed Por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás No lo conseguirás Esta vez no podrás No lo vas a saber Ya te llevo en el alma O te arranque de mi piel Jamás, jamás te enterarás Si te deje de amar Jamás, jamás vas a saber Si me muero de sed Por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás No lo conseguirás No lo conseguirás Esta vez no podrás Jamás, 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 jamás No lo conseguirás Si me muero de sed Por no estar a tu lado Compartimos juntos La misma casa La misma casa El mismo cuarto La misma cama Compartimos siempre La misma mesa El mismo silencio La misma tristeza Compartimos juntos Compartimos juntos La misma almohada Pero tú te duermes Dándome la espalda La gente no sabe Que vivimos juntos Pero que hace mucho Ya no pasa nada Por amor Por amor Reflexionemos Que ya se está acabando el tiempo Debemos intentar Recuperar Algo del ayer Donde quedó ese amor Que nos unió A donde fue Compartimos siempre Compartimos siempre Un montón De tiempo Pero cada día Siento que te alejas La gente no sabe Que vivimos juntos Pero que hace mucho Ya no pasa nada La gente no sabe Y vivimos juntos Pero que hace mucho Pero que hace mucho Ya no pasa nada Por amor Por amor Reflexionemos Que ya se está acabando el tiempo Debemos intentar Recuperar Algo del ayer Donde quedó Donde quedó Ese amor Que nos unió A donde fue Hay entre nosotros Tanta indiferencia Y estamos lejos Viviendo tan cerca La gente no sabe Que vivimos juntos Pero que hace mucho Ya no pasa nada Pero que hace mucho Ya no pasa nada También nunca pasa nada Si te alphora ¡Has terminado! ¡Has terminado! ¡Has terminado! ¡Has terminado! ¡Has terminado! Gracias.